Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. El día de hoy les voy a compartir un video de limpieza y organización de mi cocina. Voy a empezar por poner todos los platos limpios en el lugar en el que van. Y voy a aprovechar en este video para presentarles al nuevo miembro de nuestra familia, él es Ragnar. Es un pastor belga malinois, uno de nuestros mejores amigos, nos lo regaló. Y bueno, ha sido una avalancha de cosas. En verdad que tener un cachorro es bastante complicado, ya saben cómo tienen el carácter los cachorros y hay que enseñarlos y hay que tenerles mucha paciencia. Y bueno, pues lo que teníamos que hacer en casa se triplicó al tener un cachorro porque es limpiar popos, limpiar pipis y aparte todas las cosas que tienen los cachorros. Es como los bebés yo creo. Y bueno, en aquella esquinita van a ver cómo voy a tratar ahorita de acomodar las cosas nuevas que tiene el perrito. Y aún no tiene un lugar específico en donde guardarlas, eso lo voy a hacer en un momentito aquí en el video. Y como está el perrito, pues tengo todos los productos de limpieza fuera de su lugar porque los ocupo cada media hora, cada hora que mi esposo y yo tenemos que estar limpiando pipis y popos. Y pues conseguí esta cajita de, que acá nosotros le decimos guacalito, conseguí este guacalito y lo estoy sacudiendo, era una caja que estaba desocupada, que ocupamos para la mudanza y ahí voy a meter todas las cosas del cachorro. Y por mientras los voy a dejar en esa esquinita. Y bueno, bienvenidos al caos que tengo en mi cabeza por no poder organizar esta cocina como me gusta en este momento. Entonces, aquí voy a estar moviendo los electrodomésticos de un lado para el otro. Me van a ver volverme loca, moverlos y luego volverlos a quitar y luego volverlos a poner porque no hay un lugar en el que este microondas me guste en esta parte de la cocina. Próximamente van a estar viendo unos videos en donde les vamos a hacer una renovación de esta cocina. Si ustedes están rentando una casa o no quieren comprometerse a mover por completo su cocina, pues tienen que ver este video que va a venir porque vamos a renovar mi esposo y yo esta cocina como nos gusta y sin tener que meterle ni tanto dinero ni hacer cambios permanentes. Entonces, esperen ese video. Mientras tanto, síganme aquí viendo volverme loca por no poder acomodar mi microondas en ningún lado. ¡Suscríbete al canal! Es que, amigas, en realidad no había ninguna opción. Ningún lugar me gustaba, ninguna manera de acomodarlo me gustaba. Entonces, aquí ya lo moví ya tres, cuatro veces. ¡Suscríbete al canal! Y después decidí que, pues, mejor iba a mover mi cafetera y ahí poner mi hornito. Así que, a volver a mover todo. Y bueno, pues, tampoco este es un buen lugar para el hornito porque no alcanza la conexión eléctrica. Total, amigas, esto es un caos. Digo, aunque me siento, pues, muy agradecida, obviamente, por tener este espacio, por tener esta casa, por tener los electrodomésticos que tenemos. Pero bueno, ya saben, uno se vuelve loca. Y hace un caos en algo que no tiene mayor importancia. Y bueno, así es como, al final de cuentas, quedó la cocina con este arreglo del microondas esquinado, el hornito de este lado. Así me sentí un poquito mejor porque tenía más espacio para cortar, picar, cocinar y todo eso, que eso es lo más importante para mí. Y bueno, pues, este video lo grabé antes del 14 de febrero. De hecho, lo grabé a principios de febrero. Y es por eso que también me van a ver aquí decorar un poquito para este mes de febrero, que es el mes del Día del Amor y la Amistad. Y yo sé que este video está un poquito tarde para ese tema, pero ojalá que como quiera lo disfruten. Gracias por ver el video. Y bueno, amigas, hasta aquí voy a dejar este video. Te voy a pedir, por favor, que no te vayas a ir sin suscribirte a este canal. Dale un me gusta al video, déjame tus comentarios. Y yo desde aquí te quiero mandar muchísimas, pero muchísimas bendiciones para ti y para toda tu familia. Espero verte en el próximo video. Bye, bye.